Con la unanimidad de 134 votos a favor, la Sala de la Cámara aprobó y despachó a ley el proyecto que sustituye el reajuste de las remuneraciones del sector público, iniciativa que previamente fue aprobada en forma unánime por la Comisión de Hacienda. El texto se enmarca en el cumplimiento del acuerdo alcanzado en el contexto del debate de la Ley de Reajuste del Sector Público en diciembre de 2022, donde se definieron reajustes diferenciados para las y los trabajadores. Así, se estableció un ajuste de 264 mil pesos para quienes perciban a noviembre de 2022 una remuneración bruta superior a 2 millones 200 mil pesos, con exclusión de ciertas autoridades cuyos grados no recibieron ni recibirán ningún reajuste. El acuerdo complementario estableció la necesidad de avanzar durante 2023 en una modificación de este ajuste para resolver diferencias remuneracionales que afectan la jerarquía de las instituciones. En este contexto, el proyecto aprobado reemplaza el monto del ajuste de 264 mil pesos por un reajuste equivalente al 12% de las remuneraciones vigentes a noviembre de 2022. Para ello, a contar de agosto de 2023, se reemplazan los 264 mil pesos por un reajuste de remuneraciones de 10,5% en una primera etapa. Luego, a contar del 1 de diciembre de 2023, este se amplía a 1,36%. De esta forma, se terminaría el año con un reajuste del 12%. Por otro lado, se establece un ajuste de grados de manera de mantener el orden jerárquico en las instituciones.